¡Genial! ¡Ahora casemos a esa bruja! ¡Basta! ¡Basta! ¡Suficiente! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡No! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Las muñecas no cazan frutas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Si quieres venir! ¡Está bien! ¡Todos iremos! ¡Va a ser muy divertido! ¡Genial! ¡Ahora casemos a esa bruja! ¡Esa repetición! ¡Ah! ¡No! ¡Moriran! 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 ¡Así es! ¡No! ¡Camina! ¡Moriran! ¡Moriran! Tengo miedo ¿Creen que aquí haya fantasmas? ¡No! ¡Claro que no! ¿Espíritus malvados? ¿Apariciones? ¿Qué cosa? Oye, basta. ¡No! 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 ¡Algo atrapó mi cola! ¡Algo atrapó mi cola! ¿Quieres caer? ¡No! ¡Qué es eso! ¡Oye, irme acá! ¡Oye, irme acá! ¡Sombrero! ¡Apúson! ¡Gracias! ¡Sombrero! ¡Déjate el bosque oscuro! ¡Déjate el bosque oscuro! ¡Estamos cerca! ¡Qué horror! ¿Dónde estamos? Supongo que aquí es. ¿Y cómo te desharas de la malvada bruja? Solo tengo que conseguir su marita mágica. Cuando la destruya será el fin de ella. ¿Por qué no solo usas esto? ¿Y en una navaja? ¿De dónde la sacaste? Soy de porcelana. Tengo que protegerme de algún modo. ¡Dame eso! ¡Apúson! ¿Qué intentas? Sí, intentas tú también. ¿Allá? ¡Es seguro! ¡Es ella! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Suelto la varita! ¿Pero cómo se la quitamos? Sí. ¡Oye! Ahora, escuche. Este es el plan. La malvada bruja. Es el triángulo. Bueno, tú eres la X. Yo soy la O. Porcelana. Eres la línea retorcida. Quiero ser un corazón. ¿Dibujas un corazón? Está bien. Eres un corazón. Listo. Ahora, el corazón se queda aquí. Y la O camina hacia este lado. X hacia el lado contrario. No hay preguntas. ¡Ay! ¿Salud? ¡Gradioso! Esto mudaste en el plan. Pero no importa. Solo ve allá y a sonidos de animal, ¿sí? Yo tomo la varita cuando se distraigan. Ahora largo. ¡Suscríbete al canal! ¿Una vaca? ¡Rápido, rápido! ¡Escóndete! ¡La tengo, la tengo! ¡Rómpe la vaca! ¿Cierto? ¡Rómpe la vaca! ¿Dijiste mago? ¿En serio eres el mago? Ah, es complicado contestar. ¿Qué es un mago en realidad? Sí. Soy el mago. Aún no hay esperanza. ¿Qué está sucediendo? No lo sé. Estornudé en el plan y lo ocurrí. He esperado tanto por ti. Entonces, ¿no nos vimos antes? Claro que no. De haberte visto lo recordaría. Jamás has ido a Kansas. ¿Qué es Kansas? ¿Es de donde propienes? Obviamente viajaste de muy lejos para llegar a la tierra de los. Sí, lo hice. Soy la bruja del sur. Linda, la buena. ¿Creí que Evanora era la bruja buena? Evanora es la auténtica malvada. Mentirosa y cruel como ninguna otra. Engañó a casi todos, incluyendo a su hermana. Convenció a todo el mundo de que envenené a mi padre. Pero ella lo hizo. Entonces, ¿ella es la que destruyó mi aldea? ¿Cómo lo siento, pequeña? Ten tu varita. Perdón por un rugido. Y pensar que eliminaría a esa guinda por un poco de oro. ¿Un poco? Eran montañas, amiguito. No es que yo pensara hacerlo. En realidad no quería romper tu varita. Ven conmigo. Claro. No, 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 no. Es imposible. Te odio, linda. Tienes que morir. Esto no se quedará así. Te odio a ti y a tu bonita cara. Hermana. Hermana, el mago no aparece. Lo busqué, pero no pude hallarlo. ¿Qué sucede? ¿A dónde está el mago? ¿Dónde está el mago? Con linda. Se está cumpliendo. Ay, hermana, está cumpliendo la profecía. Llevará luz a la oscuridad y paz a la tierra. Sí, no cabe duda de que eso está pasando. ¿Qué más puede ser? ¿De dónde sacaste esto? ¿Es tú? Fue un buen obsequio. De su parte. Él. Él vino a mis aposentos anoche. Bailamos tanto por tu cuerpo durante horas, ¿se me parece? Todavía siento su cuerpo apretado contra el mío. Y, Odora, tenías razón respecto a él. Es nuestro gran mago, ¿eh? Tiene que serlo para hacerme sentir lo que siento ahora. No, tú también, hermana. Dijo que reinaríamos juntos y que me nombraría su reina. Eso digo. ¿Estás segura de que tú no se lo dijiste a él? No. 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 ¿Qué tonta? ¡No! 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 ¿Qué mereces esto? Quiero que Glinda y ese mago sean destruidos Así que no, le fallen una segunda vez ¡Huelen! ¡Huelen! Solo con la fe y la profecía de mi padre esperado Por ti Gran mago de Kansas Para que arregles las cosas Y esa es la profecía Verás, cuando yo accedí a ser el rey No tenía idea de lo complicado que sería todo esto Ya sabe Evalora sabe que te conté todo, mire Oh no ¿Qué hacemos ahora? Es el momento de actuar, mago ¿De actuar? Usa tu magia No, mi magia Sí Creo que hay que correr ¿Correr? Sí ¿Oyeron al mago? ¡Corran! ¡Solgamos de aquí! ¡Vámonos! ¡Nos están alcanzando! ¿Qué le estás haciendo? ¿Esos los que tendrán? No lo sé No lo lograste, los perdimos ¿No estuvo cerca? Sí Sí Escucho algo por ella ¡No! ¿Qué le estás haciendo? ¡No lo sé! 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 ¡No, no! ¡Niña, es la porcelana! ¡Mago! ¡Me puedo ir por aquí! ¡No, ya, ya, ya! ¿Estás bien? Sí. ¿También yo? ¡No, no! ¡Mierda! ¡Un barco de niebla! ¿Es lo mejor que tiene para salvarnos? Es lo mejor que puede hacer ante las circunstancias. ¡Vamos aquí! ¡Otra pala! ¡Ayúdame! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡Sujete a mi cora! ¡No tan fuerte! ¡No! ¡Se está acercando! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hagan lo que yo hago. ¿O tienes algo mejor? No, adelante. Espera, espera. ¿Qué haces? ¡Wanda! ¡Wanda! ¿Qué estás haciendo? ¡No! Dijo que hiciera lo que ella... ¿Y si ella salta del vacío? ¡No!